este segmento es patrocinado por instant gaming donde pueden comprar los mejores juegos al menor precio hola gente como están bienvenidos otra vez al galán de roca ángel bienvenidos otra vez a war thunder que vamos a hacer en esta oportunidad bueno en esta oportunidad lo que estaba pensando es hablar un poquito si en lo que son los tanques de tier 1 y los tanques de tier bajo con los que empezamos tanto reserva tier 1 es prácticamente lo mismo digamos que vendría siendo hasta un 2.0 2.3 creo que en británicos es el último y los yankees también o 2.7 ahora vamos a verlo primero que nada darles un poquito digamos un paneo de lo que vienen siendo y un poquito también mi opinión que no es muy importante pero bueno mi opinión en sí que tenemos de tanques por ejemplo lo que es tier 1 lo que encontramos es con muy poca armadura o sea prácticamente blindaje nulo pero para lo que son esos cañones está bien no tenemos cañones superiores a 45 milímetros hay algunos que tienen 5 a ver si mal no me acuerdo los rusos son los que tienen los cañones más importantes si tenemos un cañón de 45 milímetros después tenemos uno de 76 milímetros está haciendo el cañón más grande de tier 1 uno puede decir uuuh tiene 76 milímetros quiero ese si no a corta distancia este tanque va a causar estragos sin ir más lejos creo que también puede ir contra alguno de tier 2 si tiene un buen cañón pero lo que pasa es que este es para corta distancia o sea está bien penetra 32 milímetros y uno va a decir 32 milímetros es una puta mierda sí pero si por ejemplo no vamos rusos generalmente va contra alemanes y estamos contra los de tier 1 por ejemplo que nos toque este que es un máximo de 2 3 el otro es 1 3 vamos a ver que bueno cualquiera de los dos este a ver por ejemplo el primero vamos a ir a personalización y vamos a ver lo que tiene de armadura si vamos a poner blindaje y vamos a ver que si lo penetra directamente de frente lo penetra básicamente son eso o sea son tanques livianos por así decirle pero no no quiere decir que sean rápidos no porque son livianos para su época porque no necesitaban tampoco tanto blindaje si con cañones chicos si y en mi opinión son para mí los más divertidos de usar ¿por qué? porque en tier 1 digamos que las estrategias se pueden usar pero es como que te mandas y el que viste tiraste y esperas matarlo y vas por el siguiente o sea tenemos un margen de que por ahí no nos maten con el primero o el segundo disparo sino que puedes llevarles por ejemplo a veces entre 3 o 4 disparos si no es como por ejemplo jugar en tier 4 tier 5 por ejemplo estamos en tier 5 ¿no? y tenemos un leopard si y vamos contra un m60 ya sabemos que los de tier 5 ya sabemos que los de tier 5 la gran mayoría tiene la munición adelante entonces un tiro adelante pum explota el cañón chao nos revimos todo en el curso vamos a repasar un poquito lo que son los tanques por ejemplo vamos a empezar con los americanos los americanos empezamos con los de reserva que son el m2a2 que tiene un cañón de 37 milímetros tiene una penetración de 76 como máximo está pero más que bien y tenemos un blindaje de 25 milímetros o sea en nada pero bueno ojo a ver este tiene 76 pero con la otra munición que en realidad son vamos a ponerle yo siempre digo lo mismo son 58 milímetros yo hago siempre un cálculo a 500 metros promedio en tier 1 500 metros es una distancia relativamente media quizás larga porque los de tier 1 no tienen muy buen sniping sniping cualquiera le mande ¿por qué dije sniping? perdón no tienen digamos muy buena puntería a larga distancia o sea son cañones cortos un calibre chico pero bueno a ver un franguito me está matando esta tosla que me tiró la cara por otra parte a corta distancia vamos a tener por ejemplo un promedio de 100 metros diría yo más en en tanques de tier bajo si son 66 milímetros es mucho más que suficiente para perforar cualquier cosa a ver vamos a dar opiniones de cada uno el M2A2 es un tanque ligero bastante rápido los de tier 1 son rápidos un giro de torreta aceptable muy bien la velocidad de recarga es muy buena es tremenda menos de 4 segundos por tiro hacemos tiro 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 es lindo tiene 5 ametralladoras 762 que en tier 1 puede que sirvan puede que no como estamos en tier o bajo esas ametralladoras pueden por ejemplo a la que son las antiaéreas matarlas directamente miren por ejemplo el M13 tiene en blindaje de casco 6 milímetros nada y en blindaje de torreta 12 milímetros nada o sea se puede perforar tranquilamente después tenemos el M2 que vendría siendo lo mismo que el anterior nada más que tiene 3 milímetros más si que el M2 A4 de reserva tenemos la lancha esta que salió con la no me acuerdo si es con esta actualización o la anterior creo que fue con la anterior que también o sea tiene un cañón de 37 es muy grande lleva 6 tripulantes los dos que están atrás no les encuentro mucho el fin porque yo no uso las ametralladoras para ir para atrás no sé quizás sirvan quizás a alguien le sirvan a mi no no mucho la penetración de blindaje son 89 milímetros a 10 metros está bastante bien también pero bueno el M3 que es un antiaéreo que a mi nunca me terminó de gustar pero miren lo que es la velocidad de la torreta o sea son 40 segundos 40 grados por segundo perdón cualquiera me mande son 40 grados por segundo y recarga en 10,4 segundos está bastante bien después tenemos el M2A2 que es un tanque con ametralladoras no tiene cañones tiene una ametralladora de 12,7 y una de 7,62 la ametralladora de 12,7 puede llegar a complicar la vida alguno la de 7,62 para mi se queda corta pero bueno o sea es para divertirse porque es rapidísimo este tanque si no se dan o sea si no le prestan atención y así no hace nada de repente ya lo tienen en la espalda y ya los está matando porque de costado te puede matar y de atrás también por ejemplo agarra uno que es un cazacarro que no tiene para mover la torreta le pegan en el motor y listo ya está están a su merced entonces después lo recaga a corchazo corta pero bueno después tenemos el Stuart que también es lo mismo que el M2A4 más o menos tiene más blindaje de torreta un poco más de blindaje de casco y penetra 89 milímetros en una corta distancia el M3 no me terminó de convencer a mí eso sí es a mí yo no lo usé mucho a ver lo que son las modificaciones acá no lo terminé de usar del todo como verán usaba la explosiva acá en esta porque en tier bajo una explosiva si bien no penetra tanto es lo que hace el explosivo o sea puede llegar a noquear a tripulantes o directamente si pegamos al piso entra por abajo y les rompe todo el tanque pero bueno la recomendada siempre sería esta que está acá porque si bien no penetra mucho hace mucho daño y para la otra le pondría esta como verán no le presté atención a este tanque que por ahí es un error mío yo quizá no lo supe usar bien o quizá tuve la vagancia de no querer poner un control para el cañón de 75 y un cañón para el un control para el de 37 pero bueno cada uno su opinión o yo no me no me convenció del todo no quiere decir que no sea un buen tanque pero no me convenció después tenemos el 75 milímetros M3 GMC este me me gustó dentro de todo el tanque la recarga no es muy buena pero tiene muy buena penetración eso sí hay que tener cuidado de usarlo entre media y larga yo diría un alcance máximo efectivo de 800 metros podemos pegarle tranquilamente más atrás sí también se puede pero no sé a mí a mí en lo personal se me complicaba bastante o sea a 800 metros está bastante bien también para tener digamos un poquito de de probabilidad de que no nos vean si si lo si lo escondemos bien recuerden que es un cazacarro por ende no tiene una buena movilidad de torreta pero bueno o sea de torreta no tiene movilidad de torreta es un poquitito aparte 4,2 grados por segundo o sea nada pero bueno está bastante bien seguimos con los alemanes en los alemanes tenemos el Schachspanzer 1 es un cazacarro también tiene un movimiento de torreta prácticamente también nulo o sea acá no va la velocidad sino que no mueve la torreta del todo sino que es un ángulo muy corto creo que son 25 grados tiene blindaje nulo es así con una ametralladora lo traspasamos y tiene una penetración de 87 milímetros está bastante bien este se pone a distancia y también va a hacer estragos usarlo de entre 400 y 800 metros también para tener el factor digamos de de aprovechar el cañón de 47 que está bastante bien y que no nos maten porque con una ametralladora nos pueden matar si estamos un poco más de distancia quizás quizás algún tiro de ametralladora rebote pero bueno en este tier las ametralladoras hacen estragos y después les voy a decir por qué después tenemos el el Panzerwagenfachen Ast B que no lo sé pronunciar bien pero no importa que es de reserva tiene un cañón de 37 milímetros y dos ametralladoras MG34 la penetración de 64 blindaje y si blindaje de casco y torreta prácticamente no existe también son tanques de papel tenemos el Panzer Aus C y F que estos son cañones casi automáticos tenemos el primero y el segundo también o sea este no sé si lo metieron en una actualización o que este creo que del principio era este al principio o era este no me acuerdo bien cual era pero bueno son prácticamente lo mismo tiro 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 y la penetración digamos que no es la mejor del mundo pero está bien si no está bien o sea hay que tenerlo a corta distancia larga distancia no has comprado lo máximo no sé qué decía pero bueno ah no este con razón usaba este porque este es armor princeton incendiary treasure y este es no 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 se con lo usaría la verdad hace mucho que no lo uso pero bueno después tenemos el flag panzer Aus A que es un antiaéreo con un cañón de 20 milímetros también está bastante bien no tienen blindaje pero bueno la penetración son 45 milímetros si los logramos flanquear le damos un poquito de toma y reparta el panzer 37 tiene un cañón de 37 también o sea un cañón estándar lo que es en tier bajo encima es 1.0 blindaje de casco y torreta está medianamente bien comparado con algunos otros está dentro del margen velocidad de giro de torreta medio pobre el tiempo de recarga está muy bien los de tier bajo siempre recargan más o menos rápido a excepciones de algunos pero bueno más que eso no después tenemos el panzer 38 que vendría siendo lo mismo que el 35 nada más que con más blindaje y la penetración un poquito más el Gepard otro antiaéreo con un cañón de 20 milímetros también blindaje no existe penetración prácticamente lo mismo que el flag panzer si es lo mismo que el flag panzer pero bueno panzer 4 cañón de 75 milímetros corto muy efectivo si a mí me resultó muy efectivo está muy bueno 1.3 o sea con ese cañón a los yankees los hacemos llorar pero los yankees nos pueden perforar también muy fácil o sea que acá tampoco va en lo que es el cañón porque si vemos acá en este tiene una penetración de 54 milímetros a 10 metros y el otro tenía por ejemplo el M3 Stuart creo que tenía entre 76 y 89 milímetros eso quiere decir que el otro tiene un cañón más corto con más penetración si el tiempo de recarga es nulo lo que pasa es que este al ser una bala más grande puede causar más estragos cuando entra pero bueno tenemos el panzer 3 aust e tiene un cañón de 37 milímetros torreta y casco también blindado hasta ahí nomás y 64 milímetros de penetración todos estos son tanques medianamente rápidos este en la torreta no gira para nada así que hay que tener cuidado yo lo recomendaría por usar de lejos si los alemanes siempre son buenos para disparar de lejos por sus cañones en tier 1 y tier 2 quizá no tanto pero a partir de tier 3 y el panzer wagen fagen aust g g cualquiera estoy mirando otro lado panzer aust f y j cuentan un cañón de 50 milímetros bastante bien a mi me resultó muy bien el cañón de 50 milímetros ya decía pero uno de 75 mejor no este tira muy bien perfora muy bien y tiene 50 milímetros de blindaje en el casco y en la torreta la velocidad está bastante bien la recarga un segundo por encima del anterior pero está bien y la velocidad de la torreta una cagada perdón que lo diga así después tenemos el panzer wagen fagen dazen dazen el 4 aust e cañón de 75 milímetros también corto tiene un poquito más de blindaje en el casco que el anterior son 20 milímetros más y en la torreta el mismo milímetro el mismo sí mismos milímetros de blindaje y digamos que el cañón perfora lo mismo acá creo que lo único que cambia es en la munición y después tenemos el primer stug o stugermatcher stugermatcher perdón es stugermatcher no stugermatcher cualquiera me mandé el primer stugermatcher 3 out a es un casacarronato este está muy bien al principio les va a dar para los que no digamos no estén muy orientados en el juego los que ya somos veteranos del juego saben como matarlo de manera frontal tranquilamente directamente es primero un tiro en el lado derecho y ya no puede disparar o si no si tenemos la suerte y estamos en movimiento y le podemos pegar en la parte del low glasses o sea en la parte frontal inferior directamente le volamos la transmisión el tanque queda quietito ahí y después lo rodeamos y le hacemos el amor tiene un cañón de 75 milímetros corto está bastante bien el blindaje está bastante bien son 50 milímetros y la penetración son de 54 es un tanque no muy rápido no muy lento bastante maniobrable lo que yo tengo o sea para mí lo que me gustó de los Stug es la maniobrabilidad en tanto de retirada porque si bien no avanzan tanto y la maniobra más o menos cuando uno dispara y tiene que retroceder y esconderse son bastante rápidos es una buena maniobrabilidad que tienen en la parte de la reversa por lo menos para mi punto de vista seguimos con los rusos en los rusos tenemos el Russian Beards tenemos el BT-5 que tiene un cañón de 45 milímetros muy efectivo muy rápido el BT-7 también es mucho más rápido pero bueno el BT-5 es muy rápido tiene un buen cañón la recarga es muy rápida la velocidad de torreta está bastante bien tenemos un blindaje de mmm mmm ahí pero lo que pasa con este tanque es que es un tanque bastante rápido si pero a su vez es un tanque que es un que nos pueden matar de un tiro si si eres un tanque que te puede causar muchos problemas porque es muy rápido y contra los alemanes por ejemplo acá tendríamos una velocidad más o menos de unos 10 kilómetros más y 10 kilómetros más a veces digamos que marcan la diferencia si porque podemos flanquear más rápido o hacer un típico rusos nos mandamos así de kamikaze y el que dispara primero mata en tier 1 lo que pasa es que por ejemplo bueno si a veces un tiro mata a veces no pero con este podemos llegar a posicionarnos un poquito antes que nuestros contrincantes a excepción de los yankees y algún que otro británico vamos a verlo ahora después este tanque es muy fácil de matar cuando lo enganchamos de frente directamente le tiramos a donde está el conductor y matamos a todo lo que está el conductor y atrás así que también es un poquito digamos controversial o sea si bien es un tanque rápido hay que digamos ir a pechear hay que tener cuidado porque apenas vimos uno y nos apuntó adelante sabemos que estamos muertos pero bueno el bt7 es prácticamente lo mismo tiene el mismo cañón tiene menos blindaje de casco y de torreta es un poquito más rápido y también tiene el mismo punto controversial que nos disparan adelante y estamos totalmente muertos tenemos el t50 que viene siendo lo mismo que el bt5 que el bt7 es un poco más rápido blindaje 40 y 40 misma penetración que sus antecesores lo único que creo que cambia es un poquito la munición y nada también es un tanque bastante rápido hay que ir hacia adelante y hay que tener cuidado de que no nos peguen siempre en la parte de adelante porque vamos a morir el t26 tanque no muy rápido o sea no es rápido tiene un cañón de 45 milímetros que está bastante bien blindaje no tenemos el movimiento de torreta es bastante aceptable el tiempo recarga es muy bueno como siempre en todos los tier bajos pero acá tenemos el t26 4 el t26 4 es el cañón más grande que vamos a encontrar dentro de todo porque los alemanes tienen de 75 no me acuerdo bien ahora tengo una memoria pésima este es un cañón de 76 corto también la velocidad de la torreta no es la mejor pero está bien superamos casi por 3 veces alguna de los alemanes que giraban en 3,8 y este gira en 4 en 4 en 9,5 está bastante bien tiempo de recarga 5,2 bien el blindaje no existe pero miren esto penetración de torreta penetración de blindaje perdón de torreta porque cambio la ay Dios es de 25 milímetros a corta distancia eso sí acá me lo dice así porque estamos con la explosiva no porque estamos con esa verde igual como verán a 10 milímetros sí a 10 metros penetra 35 milímetros la bala APHEBC pero no se crean eso porque igual entra a 500 metros entra un alemán y rompe todo adentro perdón que ahí se me escapa un pollito el T60 el T60 el T60 es un carro sí como dice ahí de combate ligero con un láser de un Jedi ahí adelante porque hace un tira todo 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 así es tremendo como tira la recarga es un dolor de de ahí abajo son 26 segundos en recarga pero miren eso cadencia de tiro 800 disparos por minuto hay que tener cuidado porque si dejamos el dedo opuesto se listo se terminó la munición y creo que son 3 o 4 rondas no me acuerdo muy bien cómo era hace mucho que no lo uso está bastante bien el tanque no es del todo rápido tampoco es lento la velocidad de torreta está bastante bien obviamente el blindaje no existe la penetración no es muy buena pero está bueno que lo dejas ciego directamente al que le está disparando porque una tras otra y cuando tenés que recargar ahí es como que ya tenés que estar acubierto porque te matan el T70 es un cañón de 45 milímetros ya conocido por los rusos la velocidad de la torreta es muy mala pero en sí el cañón el tanque no es malo está bastante bien tiene blindaje de casco 45 milímetros dentro de lo que vendría siendo los blindajes está bastante bien blindaje de torreta no tenemos así que un tiro en la torreta y no la matan pero bueno la perforación que tiene de blindaje está bastante bien y nada hay que también tener cuidado no es un tanque muy rápido pero está bien lo único creo que tenemos tres tripulantes y hay que tener cuidado porque nos pegan un tiro de costado nos bajan dos morimos pero bueno y tenemos la AM HASS triple A que a ver cómo decirlo ya si miramos lo que es el blindaje nos reímos porque no sirve para aviones y nada más que sean aviones tipo biplanos y eso pero también los tenemos que disparar todo el tiempo un rato bastante largo velocidad de la torreta es muy rápida disparos por minuto 600 el tiempo de recarga no es malo obviamente para mí acá el tiempo de recarga es al pedo perdón que lo diga así pero es que no recarga porque son los 4000 disparos o sea no hay que recargar o sea hay que disparar nada más eso sería que podemos disparar durante unos 4 minutos 2 y medio casi 5 minutos porque no no tiene que recargar blindaje de casco y blindaje de torreta no hay y de madera no hay y la penetración de blindaje son 2 milímetros a qué vamos a matar no sé a lo que tengan expuesto los tripulantes porque después no matamos a nada medianamente es algo rápido pero yo yo en particular la usé 2 o 3 veces y no me convenció no sé es divertida porque la usé para reírme nada más pero no mate a nada así que nada ahí queda y por último tenemos a los británicos si tenemos los que empezamos el A13 Mark 1 si que tiene un cañón de 40 milímetros si y bueno una 7.7 blindaje no tiene prácticamente nada o sea este es uno de los peores blindajes que hay pero bueno la penetración de blindaje está bastante bien 79 milímetros y podemos aprovechar eso y aparte que son medianamente ligeros medianamente ligeros y son bastante rápidos 48 kilómetros por hora que siempre una velocidad promedio que alcanzamos es entre 36 38 es rápido quiere eso no es un tanque es un tanque de reserva mucho no lo hay que pedir y después tenemos el tetrach que la verdad me gustó mucho este tanque porque es muy rápido es un bichito chiquitito y rápido o sea en la que no te diste cuenta pum lo tenés atrás y quieras o no sea un tanque de reserva tiene 79 milímetros de penetración hay que tenerle cuidado porque este hijo de cuca cuando te diste cuenta lo tenés en la retaguardia cosas que tiene mala es la torreta si si bien recarga muy rápido la velocidad de movimiento de torreta quizás no ayuda con respecto a la velocidad que tiene el tanque si el tanque podemos alcanzar una velocidad promedio mínimo 55 kilómetros por hora vamos a 55 y por ejemplo flanqueamos a uno y lo tenemos ya en el costado tenemos que frenar todo el tanque girarlo si y que encima las suspensiones en el tier 1 no son buenas que se digamos que se calibre un poco el cañón y ahí disparar si porque en movimientos no sé yo no lo recomiendo yo pero bueno que se yo tuve malos resultados no disparando en movimiento con este porque el tiro se iba a cualquier lado a cualquier lado pero bueno no quiere decir que sea un mal tanque es muy bueno tenemos el A13 Mark II cañón también de 40 milímetros blindaje nada pero bueno buena penetración velocidad está bastante bien el tiempo de recarga bien y la torreta la velocidad está bastante bien también después entramos a para mí los más lindos si bueno tenemos estos tres el Valentine está lindo el Crusader también el Valentine vamos a lo primero que a ver es un tanque lindo tiene tiene para lo que es Tier 1 el mayor blindaje que hay son 60 milímetros en casco y torreta está muy bien qué pasa en 2,3 ya vamos contra los de Tier 2 hasta 3,3 ese blindaje no será mucho pero bueno es un buen blindaje tiene buena penetración la velocidad de torreta está bastante aceptable el tiempo de recarga es muy bueno pero el tanque es muy muy lento 24 kilómetros por hora velocidad máxima eso estando en una carretera y casi empinada hacia abajo si no no lo vamos a alcanzar lo máximo que vamos a alcanzar son 18 kilómetros por hora si si nos toca que nosotros seamos el 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 rating más alto nos vamos a ver más o menos beneficiados la velocidad nos va a jugar muy en contra con respecto a los oponentes pero el blindaje nos va a ayudar mucho a aguantar un par de tiros lo digo por experiencia en algunas me ha tocado ser el rating más alto y si bien ya casi todos me flanqueaban tenía posibilidad de respuesta atrincherándome la parte de atrás o sea que no me pueden disparar por atrás y cubriendo poniéndome una posición diamante podía aguantar bastante y juro que algunas partidas con amigos he quedado vivo con dos tripulantes no en el momento que se podía estar con un solo tripulante quedaba con un solo tripulante en la torreta y rogaba a Dios que termine la partida y he terminado partidas con un tripulante y vivo y aguantando disparos pero rondas y rondas y rondas pero bueno tiene eso es muy lento pero bueno no deja de ser bueno o sea es bueno pero bueno hay que tener cuidado hay que saber usarlo y hay que tener compañía el crusader mk2 para mi muy pero muy lindo tanque quizá no muy rápido pero está bastante bien lo que es el blindaje tiene un blindaje espaciado si bueno si un poco espaciado no mucho pero un poco la penetración está bastante bien la torreta se mueve bastante bien y la recarga está bien porque recarga bastante rápido caña de 40 milímetros está muy bueno opinión personal para mi está muy bueno hay que tener hay que usarlo para también ir adelante pero tener cuidado aprovechar el ángulo que tiene la torreta como para si ya tenemos uno de frente y no podemos dispararle y ya sabemos que nos va a disparar girar un poco la torreta y tratar de que los ángulos que están en la parte de los costados de la torreta esas inclinaciones que desvienen el tiro a veces entra la mayoría pero bueno no importa todo no se puede y el más lindo para mi de tier 1 es el crusader mk3 este tanque me encantó me cansé de usarlo si el blindaje no es muy bueno también hay que aprovechar digamos un poquito el ángulo de la torreta tiene un cañón de 57 milímetros que penetra 100 milímetros o sea perforamos a todo tier 1 y también tier 2 si está muy bueno la velocidad también es la misma que el crusader mk2 pero nada para mi muy lindo tanque muy lindo cañón hay que tener cuidado que no es tampoco tan rápido la reversa de los británicos a mi nunca me gustó para nada para nada ninguno si pero bueno es lo que hay yendo para adelante van bien yendo para atrás chau no vayas nunca para atrás no podes ir para atrás pero bueno y por último tenemos a mi parecer también el o sea no es el mejor tanque avión perdón no es un tanque el el mejor vehículo si quizá no mejor es el más trolero para mi quizá ahora no porque creo que la última vez me habían dicho que lo habían nerfeado pero a mi me encantó y me he hecho tantas partidas pero las risas sobraban que es el T17E2 esta cosa antes de empezar a usarla me ha hecho agarrar un veneno tremendo y cuando la empecé a usar me di cuenta por qué es un antiaéreo tiene dos ametralladoras de 12,7 que encima recarga medianamente rápido no tanto pero bien dispara muy rápido la velocidad de la torreta también es una de las más rápidas creo que es el máximo que hay de velocidad de torreta junto con la creo que era la Yankee no me acuerdo bien ahora la rusa no, la Yankee son 42 grados por segundo blindaje si bien no tiene no, si no tiene porque lo van a matar de cualquier forma pero que pasa 25 milímetros de penetración pero con una velocidad máxima de 88 kilómetros por hora y se pueden alcanzar tranquila pero tranquilamente tranquilamente se pueden alcanzar los 75 kilómetros por hora y eso directamente cuando te diste cuenta lo tenés a tus espaldas es increíble esta antiaérea yo siempre usaba esta munición por qué porque es anti blindaje incendiaria trazadora y la segunda la primera es incendiaria por qué no usar esta porque esta es anti blindaje común y después tenías un anti blindaje incendiaria trazadora todas las cintas traen una trazadora al final menos esta que trae principio y final obviamente pero qué pasa yo usaba esta porque si bien penetraba también tenía muchísima más posibilidad de de incendiar si o sea con la munición esta la munición AP perforaba y ahí no más si disparaba en el tanque tenía probabilidad de que se incendie o a veces no con esta diríamos y disparaba al tanque de combustible y 100% eficaz se prendía fuego tranqui lo único que me faltó fue esto que después de la última actualización no lo usé nunca más pero bueno para mí de lejos este es el así es el más trolero ustedes se quieren reír en tier 1 y esto la verdad le va a dar muchas risas porque sin ir más lejos me acuerdo una vez que lo usé incluso una vez que me metí en arcade para ayudar a un amigo que no entendí nada a diario no entiendo las arcades ahora y maté un crusader tranquilamente porque agarraba me daba vuelta le empezaba a pegar atrás plum 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 listo ya lo destrozaba y también jugando en realista cuando apenas entró a los británicos también la he abusado y tocaba obviamente del otro bando que también había británicos y también lo he matado agarraba le pegaba en la parte de atrás de la torreta le pegaba en la zurda le pegaba en todos lados lo llenaba de plomo y encima ganaba un montón de puntos porque golpe, golpe, golpe impacto, impacto, impacto todo pero bueno así que nada más o menos esta es mi impresión y mis conclusiones de lo que son tier 1 es un tier que es para mí para mí pensar más que nada primero para divertirse porque hay una o sea hay un gran equilibrio más o menos tienen casi todos los mismos blindajes blindajes no existen las ametralladoras pueden ayudar o pueden no ayudar no es como los otros tier que ya la ametralladora solamente es para para espotear algún enemigo y nada más pues no sirve otra cosa son tanques algunos rápidos algunos lentos las velocidades de las torretas difieren pero tienen una equivalencia entre blindaje y penetración o sea todos se pueden penetrar perdón que no se malentienda todos se pueden perforar y todos tienen una maniobridad medianamente igual si menos esta bestia que es un hijo de su madre que alcanza una velocidad tremenda para lo que es de tier 1 y cuando te diste cuenta lo tenés en la espalda y ya te está agarrando porque este se te pone en el spawn y te caga la vida te caga la vida pero bueno una pequeña impresión lo que es para mí lo que son los tier 1 así que nada espero les haya gustado si quieren que quizá empiecen a hablar de otros tier tengo pensado más o menos que son los aviones si les gusta y quieren ayudar con un me gusta estaría muy bueno compártanlo con sus amigos si quieren por ahí si hay alguno que recién está empezando y no tienen ganas de explicarle como es la cosa esta de los tier bajo quieren compartir el video tranquilamente bienvenido sea suscríbanse para más videos siganme en facebook siganme en twitter siganme en google más no se olviden de participar de la 2K que estoy sorteando del can't drive this si que está por salir ahora el día 26 yo el día 25 estoy sorteando las 2K que me regalaron la gente de pixelmaniacs si un saludo desde acá y nada nos vemos en el siguiente video saludos gente cuídense mucho un saludo no 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 no